Pero madre mía, qué buenos gráficos y qué bonito se ve todo aquí, no puedo pedir más. Y a una considerable media de 50 FPS para arriba. Teniendo una muy buena calidad y teniendo buenos fotogramas, miren aquí por ejemplo va a 64, 61, 60. Y aquí por ejemplo mirando todo el paisaje que va a ser bastante trabajo para la gráfica porque está renderizando todo esto que se está viendo en pantalla. Tenemos una aproximada de 60 y tantos FPS, 61. Hay bajones que llegan hasta 50 pero bueno, yo no sé por qué este juego es tan exigente. De hecho hasta una RTX 3090 le cuesta trabajo ponerlo en 4K y poniéndolo todo al tope. A la parte de que tenemos expandido. Ok, oh rayos pero no tengo. No, no alcanza. Bueno ni modo, se quitaron a ese radar. Pero es que vean la calidad visual que tiene este juego y la verdad es que no todo se ve muy bajo. Si se fijan hasta el sombrero se ve muy detallado, las texturas del sombrero y todo. Se nota que así está viejo y así la cuerda que tiene también el sombrero y esas cosas. Aunque las piedras, no sé, como que no me terminan de convencer. Pero por ejemplo de ahí en más, creo que todo lo demás se ve muy bien. Y estamos utilizando un RTX 3080 que ya he subido hace poco en un video en donde he dicho que es una gráfica de segunda mano. Es una gráfica minada y le hace falta hacer un mantenimiento pero bueno, en fin. Solamente para mostrar. Bueno, optimicé los gráficos de este juego para que me diera una media de, no sé, 50 y tantos fotogramas. Ahorita ya va a jugar 40 y tantos. No sé, creo que dependiendo del lugar. Me hace raro que bajen más los FPS aquí en esta parte que allá donde se está renderizando más en pantalla. Y aquí solamente pues uno que otro árbol. Pero bueno, vamos a dar una vuelta para ver cómo se mueven los FPS. Y aquí bajan los FPS. Todo lleno de animales y esas cosas. 40 y tantos. De hecho aquí dan bajones muy agresivos de fotogramas. Vamos a ir a la zona de un lago donde se mostrará un poco también la calidad del agua. Porque en algunas ocasiones la calidad del agua afecta mucho el rendimiento. Pero veo que aquí se afecta nada más el rendimiento la calidad de los árboles. Puede ser por algún ajuste que tengo por ahí que debo bajar todavía. Y les mostraré que algunos ajustes gráficos están en ultra y otros están en bajo. Alcanzar una media por lo menos de 50 fotogramas por segundo. Que es lo que estoy esperando tener. 50 arriba. Bueno, no arriba. Estamos muy justo a 50 fotogramas. 48. Déjenme decirles que todo esto está en resolución 4K. No es resolución nativa. Obviamente en resolución nativa creo que se ve mucho mejor la calidad de imagen. Pero no es una diferencia constante. Y es simplemente para hacer una prueba de que esta gráfica puede mover este tipo de juegos en calidades altas en 4K. Ahora vamos a ver los ajustes gráficos. Vamos a ir a configuración. Gráficos. Y por ejemplo. Resolución 4K. Todo esto desactivado. Algunos monitores si necesitan esto. Algunos que no tengan FreeSync o G-Sync. Pero en mi caso no. Nunca activo estas cosas. Ok. Si se fijan. La mayoría de cosas todas están en ultra. Y por ejemplo. Creo que algo que afecta mucho. Es los reflejos, espejos, agua y efectos volumétricos. Efectos volumétricos. Estas dos cosas las tengo personalizadas. Porque se ajustan mucho más abajo. Esto lo tengo en ultra. De hecho no sé por qué están en ultra los reflejos. A lo mejor por eso la calidad. Entonces debo bajar la no sé en media. Calidad de espejos en media. No es como que se vean mucho los espejos aquí. Este es un juego donde se notan mucho más los paisajes, los árboles y esas cosas. Entonces como que los reflejos, los espejos aquí como que no funcionan tanto. A menos de que estés en un interior. Y muy rara vez estás adentro de una casa. Entonces calidad del agua personalizado, esto personalizado. Esto, todo esto lo puedes tener en alto. Ah, otra cosa más. La calidad de los anti... Anti-aliasing, anti-aliasing. Que son creo que estos tres. Tengo la versión que no está actualizada con DLSS. Pero personalmente solamente me gusta el DLSS mucho en Warzone. Porque siento que sí pierde algo de calidad. Pero bueno, vamos a ver. Este no lo tenemos en alto. Que ofrece muy buen rendimiento por muy buena calidad. Este también, pero ya se me hace muy baja calidad. Le pongo en sí, sí y no. Nada más tiene esas dos opciones. Y este tiene varias opciones. Alta, media y baja. Y yo lo tengo en alto. Eso hace que se vea una buena calidad de la imagen. Y que no se vea tan borrosa desde lejos o de cerca. Le añade un poco más de definición a las cosas. El FAA es como... Es la misma versión que esta, pero simplemente dice sí y no. Y si activas el sí, la verdad es que no cambia mucho. Este es el que sí hace que cambia mucho el juego. Pero este realmente consume muchos requisitos de la gráfica. Y la verdad es que si activo este hasta un por ocho. Que me permite ponerlo hasta un por ocho. La verdad es que aquí, por ejemplo, la memoria VRAM ya está llena. Las configuraciones gráficas seleccionadas se están usando para la memoria disponible del sistema. Reduce el uso de memoria de algunas aplicaciones de los cambios. Esto sí añade muchísima calidad visual al juego. Hace que las cosas se vean un poco más filosas. Se vean más detalladas. Una resolución mucho más alta. Pero consume mucho rendimiento. Incluso he visto que el RTX 3090 sufre mucho. Si ponen esto un 1x8 y en 4K el juego muy apenas lo mueve a más de 25 fotogramas a 30 en 4K. Y en una 3090, pues que es en tope de gama de la generación 30, pues es algo considerable. Entonces esto realmente, a pesar de que me da mucha calidad visual, nunca lo activo. Porque esto ya son palabras mayores. Creo que si tuviera una RTX 4000 activaría este hasta 1x8. Si tuviera una 4080 solamente. Y a lo mejor activando DLSS o algo por el estilo, si me permite también activar. Pero bueno, este es el importante. Calidad TAA porque te da buena calidad de imagen sin perder rendimiento en sí. Lo está en alto. Y de ahí en más, por ejemplo, en gráficos avanzados, tengo casi todo en bajo. Estos son los efectos volumétricos que están en bajos, en bajos, en bajos. Este está desactivado. Iluminación de partículas en ultra. Sombras suaves en ultra. Sombras de la hierba en media. Casi todo esto no afecta. Estos tres son los... Bueno, perdón. Estas de la... Este, este, este y este. Afecta. Afectan mucho en el rendimiento si activo todo esto en ultra. A lo mejor me restan unos 10 FPS, 15, no sé. Pero esto sí afecta en el rendimiento. Estos casi no, la verdad. Creo que con la gráfica esta sí puede mover casi todo esto. Y la calidad del agua a esto también. Las físicas del agua afectan muchísimo el rendimiento. La calidad de refracción del agua también afecta. Los reflejos también afectan muchísimo. Esto es muy importante porque estos cuatro... Todo lo que tenga que ver con el agua afecta mucho el rendimiento. Si activo todo esto en alto se va a ver... Voy a perder demasiado rendimiento. Nitidez de esto ayuda mucho porque, por ejemplo, cuando lo tengo en 4K y no es una resolución nativa... La verdad es que no se nota mucho la diferencia de la calidad visual. Por ejemplo, voy a bajarlo todo esto al mínimo. Ah, no se puede hacer esto más rápido. Ah, sí. Ok. Vamos a ver si bien sí. Ahora, fíjense la diferencia de la calidad de imagen. Esto quita nitidez a la imagen. Se ve todo más... Todo se ve más suavizado. No se ve tan nítido. Aunque creo que personalmente, pues no se ve tan mal. Pero, siendo una resolución 4K, yo preferiría que se vieran las cosas más definidas. Más definición en las rocas, por ejemplo. Que se viera más sobresaliente la roca. Los bordes de las texturas de cada objeto. Más definido. A las lejanías también. Aunque personalmente no está mal. Añade un poco más de rendimiento. Tal vez. Unos 5, 4, 3 FPS. No estoy muy seguro. Pero a comparación de antes, todo se ve un poco más borroso. Y no se ve tan definido. Vamos a configuración. Y vamos a subir esto al tope. Como está. La verdad es que no afecta mucho. Esto te añade más nitidez a la imagen. Si estás en una resolución 1080p, también te ayuda bastante esta herramienta. La nitidez TA. El desenfoque de movimiento. Pues eso ya es de gusto de cada quien. Realmente es que no afecta mucho el movimiento. Estos reflejos tampoco afectan nada en el rendimiento. La verdad es que lo he probado. Lo quito y lo activo. Y me puse, por ejemplo, en la ciudad de Saint-Denis. Y estaba lloviendo. Y la verdad es que no hay una diferencia significativa de rendimiento. No afecta nada. Niveles de geometría. Este afecta muy poquito, muy levemente. Nivel de detalle de hierba. Este sí tiene un impacto considerable. A pesar de que a mí me gusta tener esta cosa en muy alto. La verdad es que sí me quita un poco de rendimiento. Por ejemplo, vamos a ir ahorita. Que estamos en un campo abierto. Y vean, por ejemplo, las hierbas. Estamos teniendo 60 fotogramas por segundo. Aclaro una vez más en 4K. Pero vean, por ejemplo, la calidad de la hierba. Se ve bien. No está mal. Porque ahorita está en medio. La verdad es que la hierba sí es muy importante aquí. Porque en todos los lugares hay hierba y césped y ese tipo de cosas. Pero sí activé. Ahora vamos a... Este nivel de detalle de hierba vamos a ponerlo al máximo. Fíjense en la calidad. Se ve más definida la hierba. La verdad es que Easy pierde algo de rendimiento. Ahorita tenía una media de 60 y sí perdió como unos 4 FPS, por ejemplo. Pero la verdad es que la hierba, por ejemplo, de cerca y de lejos se ve. Yo la noto un poco más definida. Y la verdad es que me sorprende un poco que a una 3080... A una 3080 le cueste un poco de trabajo poner todos los ajustes en Ultra. Yo pensaba que era la gráfica definitiva para poder jugar 4K en todo en Ultra. Pero sí podemos jugar todo en Ultra. Pero especialmente en este juego que exige muchísimo. Creo que no, personalmente. Pero bueno, vamos a esto. Pues ya depende de cada quien. Una 3080, pues no. Todo el mundo tiene una 3080. Todavía es algo difícil de tener. En el nivel de hierba vamos a dejarlo en medio. Calidad de árboles también lo tengo en medio. La verdad es que yo lo he puesto en Ultra. Y no es que se note mucho la diferencia. Vamos a ponerlo en Ultra. Y creo que sí pierdo. Unos 3, 2 FPS. Vean por ejemplo ese árbol. Se ve bien. No está mal. Pero la verdad es que no afecta mucho si yo lo tuviera en... Si yo lo tuviera en Ultra o en Bajo. Vamos a ver. La realidad de los árboles. Vamos a ponerlo en media. Queremos poner en Bajo porque no sé qué tanto afecte. Creo que no afectaría mucho. Pero por ejemplo aquí, pues no se ve nada mal. Creo que a lo mejor se ve un poco más definido. Si lo tengo en Ultra. Pero pues no se ve mal. Ahora, ¿qué más le puedo mostrar? Ahora, vamos a configuración. ¿Qué más falta por mostrarles? Calidad del mapeo del paisaje. O inclusión del paisaje. No afecta mucho. Calidad de los estampados tampoco afecta mucho. Esto tampoco. Y esto hace que mejore la calidad de la ropa y del pelaje de los animales y esas cosas. Ahí en Má. No he probado esta opción de distanciación de los árboles. Vamos a ponerlo en No. Vamos a ver qué tal. Y vamos a ver un árbol. A ver qué rollo. A ver cómo se ve. La verdad es que muchos de estos ajustes gráficos no tienen muy alto impacto visual. A menos que no sean las texturas. Eso son las texturas. Y esas cosas sí afectan mucho. El piso, por ejemplo. Se vería horriblemente feo. Pero por ejemplo este, pues, no se ve para nada mal. Ahorita los FPS están volando porque estoy mirando al cielo. Y como, pues, obviamente no tiene nada que cargar. Pero ya los FPS aquí bajan un poco. Pero aquí, pues, no se ve mal. Pienso entonces que esta sería una configuración definitiva para poder jugar este juego en 4K. Con una muy buena calidad visual. Por ejemplo, las texturas. Todo esto en las texturas, la iluminación global, estas cosas no afectan mucho. Todo esto siempre se puede tener en alto. O claro, si tienes obviamente una gráfica de gama media, media alta, para arriba. Una 20-70 Super, 20-80 Super, 30-70, 30-60 Ti. Algo por el estilo. Pero esta sería la configuración. Pues, más o menos para poder jugar bien. Definitivamente el Red Dead Redemption 2 en 4K. Y la verdad es que no está mal. Tengo muchas cosas en ultra. Otras en altas y otras en baja. Y tenemos, por ejemplo, un buen rendimiento. 60 FPS. Se llama mi caballo. Y me doy una vuelta por los paisajes. Obviamente creo que esto es un poco de trampa. Porque los paisajes, por esta parte, pues, no tienen muchos árboles que cargar. Muchas cosas. Más que puras praderas y campos abiertos. Pero vamos a un lugar. Un lugar donde está mucho más bonito. Donde hay árboles. Hay agua. Y hay más rocas. Y hay más textura. Y está muy bonito. Y está... Es donde se aparecen los lobos y esas cosas. Aquí está. Y en este lugar. Se van a quedar asombrados de este lugar. También modifico un poco el clima. A ver, tenemos 50 FPS. Y hay bastante árboles. Pasto. Y tenemos estos manantiales. Que se llama... Donde está un géiser también. Tenemos agua que se carga en pantalla. Tenemos árboles. Tenemos pasto. Tenemos piedra. Tenemos muchas cosas que se están cargando. Que para la gráfica. Realmente pues... Vamos a meternos a dar un champuzón. La verdad es que aquí por ejemplo. La calidad del agua. Pues como vieron. Todo está abajo. No es como que se vea muy mala. A lo mejor los reflejos. Sí me gustaría que se vieran un poco mejores. Pero la verdad es que si aumentan mucho más los reflejos. Aquí lo va a consumir más. Y ya se cansó Arthur tan rápido. Vamos a darle... En este lugar. Pues sí está muy bonito. Me gustaría mucho visitar algún lugar como aquí. Pero bueno. Esta sería la configuración rápida. El combo configurado. Este juego. Optimizado para el 4K. Sin perder mucho rendimiento. Ni mucha calidad visual. No sé cómo lo ven ustedes. Aquí por ejemplo. Yo sí lo veo bien. Ya dependiendo del monitor de cada quien. Yo por ejemplo. Sí tengo un monitor de... 21 novenos. Un monitor ultra wide. Full HD. 144 Hz. Y creo que eso también le resta un poco de rendimiento. Porque está cargando más cosas a los lados. Que una pantalla normal de 16 novenos. Le tomaría un poco más fácil. Pero pues la diferencia. La verdad es que muy poca. A lo mejor si tuviera uno de 16 novenos. Si alcanzara perfectamente los 60 cuadros. Y no tuviera 50 y tantos. 57, 58 o algo por el estilo. Pero bueno. En fin. Espero que este video haya sido de ayuda. Para aquellas personas que quieran jugar este en 4K. Y realmente no les llegue a unos buenos fotogramas. A pesar de que tengan tarjetas gráficas de gama alta. Como las 3080 para arriba. La 3080 Ti. La 3080 de 12 GB. La 3090, 3090 Ti. Porque como les digo. La 3090 Ti poniendo todo a tope en este juego. En 4K. La verdad es que llega a unos tristes 25 fotogramas. Y la verdad es que no. Ya no se puede jugar. Si has jugado muchos juegos en altos fotogramas. Jugar a 25 la verdad es que no. Ya no se puede volver para la tele. Pero bueno. En fin. He sido un poni verdoso. He sido chido. Mis vatos locos. Y me voy a echar unos tiros. Y me van a dejar. Y me van a dejar Ryder. He sido un poni. He sido un poni. Gracias.